la recta numérica ¿listo? esta recta numérica se compone ¿de qué? del cerito y del infinito el infinito me dice que va a aumentar sucesivamente, progresivamente es decir que va a seguir la misma secuencia estas rectas numéricas vienen separadas por lineecitas estas lineecitas ¿qué me indican? que son las unidades entonces ¿qué pasa con estas unidades chinazos? estas unidades yo las puedo tomar como ¿qué? como 1, 2, 3, 4, 5 y sucesivamente ¿estamos ahí? sí señor listo ahora ¿qué pasa? que, venga y lo hacemos aquí con un color contraste que de aquí a acá tiene que tener la misma distancia de aquí a acá es decir, que si tú en el cuaderno le tienes dos cuadritos de aquí a acá, aquí a acá deben haber ¿cuántos cuadritos? dos y aquí a acá dos cuadritos porque tiene que ir en orden en orden, dos cuadritos, tiene que tener la misma secuencia ¿por qué? porque una recta numérica se ve muy fea de esta manera que usted tenga aquí uno y aquí tenga el otro a esto por este lado esto no funciona ¿sí? pero pues ya no se le escucha nada apaguen los micrófonos los micrófonos porfa listo ahora ¿qué hacemos? así que apague el micrófono el micrófono ahora ¿qué pasa? que de esta manera no se puede ¿por qué? porque eso no es una proporción ¿estamos en eso? sí señor listo ahora ¿qué pasa? ahora ¿qué pasa? sí señor ¿qué pasa? que estos esta recta numérica también puede llevar secuencias es decir las mismas proporciones yo puedo ir de 10 en 10 o sea 10 20 30 40 y 50 sucesivamente ¿listo? ¿profe esto toca anotarlo en el cuaderno? pues yo los dejo y sí tienen que hacer un resumito no, mérito listo va de 0 10 20 30 40 50 también ¿qué se puede hacer en esta recta numérica? puede ir de 2 en 2 de 3 en 3 de 4 en 4 de 5 en 5 eso depende del ejercicio que tengamos podemos ir de 1000 en 1000 de 2000 en 2000 ¿qué es lo importante para esto? lo importante para esto aquí en moradito es que comiencen el 0 finalicen el infinito con la flechita y que las proporciones sean iguales ¿listo? listo profe listo ahora ¿qué pasa? esta recta numérica me sirve para qué? para sumar para hacer todo para sumar para restar y para multiplicar sí para sumar restar y multiplicar dividir es muy difícil en la recta numérica ¿listo? o sea para el momento sabemos la suma la resta y la multiplicación ¿listo? aquí en la recta numérica ¿señor? o sea la suma la resta la multiplicación en la recta numérica sí solo en la recta numérica ¿listo? como esta semana estamos viendo suma entonces en la suma ¿qué vamos a hacer? eh tú 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 vamos a hacer lo siguiente ustedes me van a regalar regálenme dos numeritos uno uno ¿y cuál más? cuatro dos el cuatro siete listo ahí ocho con calma con calma con calma con calma con calma con calma dos numeritos ¿listo? ¿qué decimos? mira uno más cuatro ¿cuánto me va? que el profe está tratando de explicar algo y eso no lo estando uno más cuatro ¿cuánto va? cinco ¿listo? ¿cómo vamos a saber que da cinco? por malos micrófonos decimos lo siguiente ¿qué pasó Santi? nada nada pobrecita entonces voy a partirlo en pedazos iguales ¿listo? los voy a partir los voy a partir ahora que se me quedó como torcito no veo no le quedó igual ay pero es que me queda difícil Kilian ustedes que tienen el cuaderneto les queda más fácil ¿listo? y yo digo uy pere pere que aquí lo despaché sí estos son los ejemplos yo los estoy copiando uno dos tres cuatro cinco siete ocho nueve apaguen los micrófonos señores señores vuelven les repito es un resumen el resumen lo estructura usted si usted quiere volver a ver el video lo ve y coloca lo que ustedes sientan que es necesario ¿listo? de todas maneras dentro de la plataforma hay un hay hay un hay una actividad sobre esto ¿listo? mírelo entonces decimos vamos a vamos a hacer lo siguiente me dice ¿qué es la suma? uno más cuatro entonces comienzo siempre desde el cero y digo uno es el primer numerito ahora ¿qué hago? le sumo ¿cuántas? ¿cuántas le sumaría a eso? cuatro 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 el uno lo sumamos cuatro 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 el uno lo sumamos con el azul el uno lo sumamos con el azul o sea de cero a uno va a una y ahora tengo que sumarle cuatro y entonces unimos pero no se escucha va todos hagan silencio apaguen los audios no 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 se puede digamos este está hablando ¿cuántas le sumaron? ¿cuántas le sumaron? ¿cuántas le sumaron? ¿cuántas le sumaron? cinco cinco y como podemos contrastar con este ¿tengo razón o no? cinco sí a cinco uno más cuatro cinco entonces uno y cuatro que se me ve uno dos tres y cuatro me da cinco cinco ¿listo? vamos en eso ¿ahora qué hacemos? pues vamos a hacer lo mismo pero con otras entonces yo hazlo tan 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 listo entonces yo ¿qué voy a decir? voy a decir lo siguiente yo digo un número tres tres siete 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 ya escuché el siete ya escuché el siete ya escuché el siete listo señor señor señores gracias voy a hacer ¿qué? más siete entonces ¿yo qué hago? me monto acá y digo voy siempre comienzo desde el cero voy a sumar tres uno dos y tres ya sumé el primer número que es el tres que viene con el azulito ahora ¿qué voy a sumar? voy a sumar el siete el siete ¿qué pasa? el siete el siete lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos aquí uno dos tres cuatro cinco seis y siete ¿y cuánto me dio? diez ¿estamos en eso? sí ropa no se la escucha no como pilas si no se escucha si no se ve bien ya es culpa de la banda del internet es decir que el internet de pronto está un poquitico saturado ¿estamos? bueno entonces listo ahora ¿qué duda tienen sobre esto? ¿si estamos claritos en eso? sí señor profe entonces vamos a mirar a ver qué vamos a hacer uno acá entonces yo voy a decir que voy a hacer esto yo digo así tran derechito derecho claro digamos que está derecho supongamos igual que en el tablero del salón usted sabe que yo casi no tengo pulso igual cuando se clic circuito exacto ahora miren eso sí es recto ahora ¿qué pasa? vamos a hacer lo siguiente la flechita aquí y la flechita acá y voy a colocar lo siguiente voy a decir que voy a sumar voy a sumar ¿qué? más 30 ¿listo? ¿cómo lo podremos hacer ahí? 60 ¿cómo? ¿cuánto? ¿60? ¿en dónde? 30 ¿y cómo lo podríamos hacer en la recta? pues comienza a hacerlo hasta el 10 de 10 en 10 de 10 en 10 de 10 en 10 acuérdese este va en 0 10 10 20 30 40 40 50 espera espera un momentico pero si aquí tenemos 20 aquí no han sacado a nadie no aquí no han sacado a nadie ¿qué se vuelve a meter? profesor hay una que se desconectó creo ah que se desconectó contraseña espérate y ya lo copio otra vez copy gracias aleluya venga con lo que le queda contraseña sea Cristo ¿listo? si como suena a Cristo ya le puse contraseña ¿listo? chao pues es que estaba hablando aquí por celular con el profesor Juan ¿listo? entonces ¿yo qué digo? voy de 10 en 10 es decir ¿qué voy? de 0 a 10 que sería el primer numerito ¿cierto? si listo voy a coger el otro que va a ser el azulito y yo digo que es 30 ¿cuánto le sumo? 3 lineecitas más ¿cierto? 1 10 20 y 30 ¿cuánto me dio? 40 ¿estamos? y el que está viendo la novela que le bajé porfa que bueno ya escuché la novela listo entonces viene mi pregunta acá vamos a hacer intenten hacer este a ver que vamos a hacer ¿señora? dime listo ¿vamos o no vamos? listo entonces ¿cómo haría yo sumar 25 más 10? ¿cómo haríamos? a ver profe en la flechita donde aparece infinito le colocamos el número que que finaliza si el infinito el infinito es un 8 invertido chinazos ahí miramos aquí cómo aparece el infinito ¿si o no? profe si pero el infinito es 35 35 pero ¿cómo harían ustedes la recta numérica? este es el infinito mírenlo este es el infinito así se escribe el infinito es como un 8 invertido ¿listo? un 8 volteado un 8 volteado literal un 8 volteadito ¿cómo harían ustedes esa recta numérica mis chinazos? profe donde sale el infinito le colocamos el infinito es el infinito es el infinito ¿no? no no necesariamente se llama polinomio ¿listo? qué pena con ustedes que estoy aquí resolviendo dudas háganle a ver señoras señora ¿cuál es el infinito? Listo ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Hola ¿Cómo nos fue? Prope no lo veo ¿Pues si ven la pantallita? No Veo todo azul ¿Cómo así? Hola Santi ¿Qué pasó Santi? Ah La contraseña es Cristo ¿Eso tiene contraseña? Ya lo veo, Prope ya lo veo Sí, así tal cual Va Espera, a ver Voy a quitarle la contraseña A ver qué ¿Listo? Listo Ya, ingresa normal Vale Vale ¿Qué pena contigo que estoy recibiendo? Otra llama Prope Alguien es a que expulsa 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 Pero sí Pero bueno Ya le quité la contraseña Ya quité la contraseña Ya la quité Sí Vale Hola Prope, Prope Prope Dime Dime, dime Yo lo sé en vano Pero se están expulsando Y yo me voy a poner De mal genio Profesor Juan ¿Yo cómo hago ahí? A mí me saco Tener ti Lo saco Es uno Es uno Listo Sí, sí Puede haber decimán Listo Vamos en esto ¿Listo? Entonces estamos En la secuencia Que decíamos Que Perdón Es que no lo escucho Por favor Los micrófonos Los micrófonos Gracias Los micrófonos Gracias Ahora Estamos diciendo Que 25 más 10 Como lo decíamos En la recta numérica ¿Quién tiene idea? De cómo lo podríamos hacer De 5 en 5 Prope De 5 en 5 Muy bien Profesor Juan Podemos entrar Que la Que quede Que la Igual Puede entrar Con el Primer número Podría Con el Uno ¿Puedo entrar De 5 en 5? ¿Listo? ¿Qué quedaría Más fácil? Porque si lo hacemos De 1 en 1 La recta numérica Nos da muy larga Y no tendría sentido Porque la cuestión De las matemáticas Es también Agilizar Profe, ¿qué sería Hasta el 30? Entonces El 0 Espera, espera, espera Hasta el 40 Del 0 hasta el 40 0 5 10 10 El 10 bonito 15 20 25 ¿Me disculparán Los números? 30 No me queda muy corto 35 Y este Va con 40 ¿Listo? Que pena Ahí Listo Entonces lo que digo Va a hacer lo siguiente Yo digo Que con el naranja Voy a hacer el 25 Entonces voy Desde el 0 ¿Qué le faltó A la recta numérica? ¿Ustedes qué vieron Que le faltó A la recta numérica? 5 6 8 Le faltó El infinito El infinito Siempre va ¿Listo? Y ahora sí Digo De 0 a 5 Va 5 10 10 15 20 Y 25 Ahora yo ¿Qué hago? Gracias señores Los micrófonos Cojo el 10 Y con apagar la cámara El 10 Entonces yo digo 5 Y 10 ¿Cuánto me dio? Me dio 30 Y 5 ¿Estamos? Sí Sí señor ¿Qué es la siguiente Sobre el tema? ¿Alguien tiene alguna duda? No 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 ¿Quedó claro? Yo ahorita Ahorita Pues no Todo bien Todo correcto Profe O sea que ya puedo hacer quiz Y yo que me alegro ¿Listo? No Profe Sin quiz Sin quiz Listo ¿Qué les iba a decir? Señores Yo creo que lo más apropiado Es que Que me quede el horario así ¿Listo? Es decir Que los viernes Yo haga clase presencial Digo virtual Así De esta manera Por videollamada Y los martes Ah si se entiende mejor Sí Y los martes Dejo Un videito ¿Estamos? Cosa que un día Bueno Señor Cosa que un día Cosa que un día Es el viernes Profe no lo escucho Profe no lo escucho bien Bueno va Otra vez apagó Listo Va Vuelve y les digo Cada vez que terminé Cada vez que terminé Que me fui Listo Sabe un poco Porlos a la pantalla Profe ¿Hay alguien? No Yo sí lo veo